Venezuela opina La constituyente es el llamado al gran diálogo nacional del poder originario donde todas y todos podremos aportar a la construcción del modelo político, productivo, jurídico necesario para la Venezuela del siglo XXI donde esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela será repotenciada, mejorada los derechos sociales serán profundizados, los deberes del pueblo también donde surgirá el nuevo modelo post-petrolero, el nuevo modelo productivo post-petrolero donde tendremos la oportunidad, es como la matriz de todos los procesos de diálogo y ojalá que la oposición venezolana hubiese participado Hoy un mensaje personal al presidente Maduro que lo mejor que pueda hacer en este momento lo más sensato, lo más sano, lo más beneficioso pedirle una mínima luz, porque es un ser humano y retire ese proyecto, ese documento, esa constituyente porque la constituyente lo que va a traer, lo que ya está trayendo es miseria, es violencia, es desacuerdo es distanciamiento entre los venezolanos y es odio tenemos que luchar contra todo esa visión tan negativista del país Venezuela opina